Todo bien, todo está listo ¿Cómo vas? Yo aquí me ves Otra vez bajo las luces Y el sudor sobre la piel Empiezo hoy a ver todo de nuevo Lo que ya vi y lo que aún pretendo ver Mi canción siempre la misma Caminar sobre la sien Discutir lo que es injusto Destruir luego nacer Voy a subir todo lo más que pueda Hasta alcanzar todo lo que haya para mí Salir del mismo callejón A porrearte el corazón Decir que de ti me alimentó Gran tarde es nudo y todo mal Asumir que no es normal Que yo también a veces siento Todo bien, todo está listo ¿Cómo vas? Yo aquí me ves La canción siempre la misma Caminar sobre la sien Voy a subir Voy a subir todo lo más que pueda Salir del mismo callejón Hasta alcanzar todo lo que haya para mí Cantar desnudo Cantar desnudo y todo mal Asumir que eso es normal Que yo también a veces siento ¡Vamos la banda! ¡Vamos la banda! ¡Vamos la banda!